Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Fernando Paniza. Trabajo en el equipo de desarrollo de Nexus hace ya algunos años, en particular en el generador Android. Y hoy vengo a contarles un poquitito las novedades de Android en este año, que son muchas y muy variadas en cuanto a dispositivos, a nueva versión del sistema operativo. Y también quiero ir un poquito más allá de lo que en un momento ustedes conocerán como Android y ver otras tecnologías que están relacionadas con mobile y con Android en particular, como inteligencia artificial, realidad aumentada, etc. Vamos a ir viendo un poquitito todas esas cosas. Pero para comenzar, quiero decirles un poco en qué momento estamos en lo que es este año. Muchos lo llaman en que estamos en plena era de los smart devices o la mobile era. A mí me gustó una definición que encontré por ahí que habla de Mobile First. Hoy, con nuestros dispositivos, que casi todos tenemos en nuestras manos, es siempre nuestro primer approach para muchísimas cosas. Desde las más sencillas, como comunicarnos con nuestras familias o sacar una fotografía, hasta las más complicadas, como hacer una transacción online, pedir un producto, un servicio. Hoy nuestro primer approach, digamos, es el uso del mobile. De hecho, así lo marcan los números. Y hoy en nuestra vida digital, depende en qué país se haga el cálculo, pero siempre arriba del 60% del tiempo, en el mundo digital lo usamos en el smart device. Y en algunos lugares llega hasta el 90% del uso. Y además, este uso está creciendo año a año. Estos son en minutos, no calculen cuántas horas son porque se van a asustar un poco, pero son muchísimas horas las que le dedicamos al smart device en utilización, digamos, que estamos haciendo de él. Y en particular, para nosotros como comunidad de desarrollo de aplicaciones, es bien importante tener en cuenta que en el smart device, más del 90% del tiempo que estamos usándolo, estamos usándolo con aplicaciones. Esto tiene dos puntas bien importantes en el tema de las aplicaciones. Lo hablaba ayer Gastón en su charla. Es muy importante, primero, si nosotros somos desarrolladores de aplicaciones, el que puedan descubrir nuestra aplicación. Y luego que es descubierta, que el usuario se la instala, más importante aún es tener una aplicación que sea de calidad, que sea buena, y que dé un valor agregado para que el usuario la mantenga dentro de sus aplicaciones y de esta manera sea una de las aplicaciones que usa a diario en su smart device. Y además de estar en un momento muy especial de mobile, donde mobile está primero, también Android está primero en cuanto a lo que es uso de, no solo como plataforma líder en mobile en cuanto a ventas, que está arriba del 80% de las ventas, también en cuanto a uso pasó a ser, a principio de año pasó a ser la plataforma número uno de uso, superando a los viejos de estos, digamos, a los que son nuestras nodes, etc., en cuanto a uso desde Internet. Ya Android pasó a ser el líder y hoy es el sistema operativo a nivel mundial más usado del mundo. Entonces vamos a ver qué pasó con este sistema operativo este año. Primero, una breve reseña en cuanto a dispositivos, que siempre me gusta mostrar un poco el tema de los devices. Entonces, el año pasado nos burlábamos un poco y le tomábamos el pelo un poquito a Samsung por el tema de lo que le pasó con el Galaxy Note y la explosión de las baterías, etc. Bueno, este año lo tengo que felicitar porque realmente reaccionaron muy rápido al tema del problema, presentaron toda una nueva gama de dispositivos, lo que son los S8, y le está yendo muy bien en ventas. Es un dispositivo de calidad muy bueno. Y tiene una feature bien interesante que es esto que ellos le llamaron Infinity Display, que es el tema de que, yo le llamo que básicamente el display ocupe la mayor cantidad posible del dispositivo. Este no es un invento de Samsung ni algo nuevo, sino que es algo que Samsung logró hacer muy bien. Por allá, por el 2015, en la charla de Android, yo le mostraba este dispositivo, el Sharp de Aquos, como un dispositivo raro porque había intentado hacer eso, había intentado cubrir la mayor cantidad de la pantalla, del dispositivo con la pantalla, lo que se llama Bezerless en inglés. Y bueno, lo había hecho con las limitaciones de ese momento, digamos, en la parte de abajo, obviamente, les quedaba todo un espacio sin rellenar. Y esto fue evolucionando. Samsung lo hizo este año. Luego, este es otro teléfono que se llama el Essential Phone, que es un caso bien interesante porque es una empresa nueva, del co-creador de Android, se lanzó a hacer un dispositivo, lo diseñó desde cero y ya está en producción y a la venta. Y luego otras marcas, como puede ser Xiaomi en China, también fueron por el mismo camino y se sumaron a esta moda de cubrir la mayor cantidad del dispositivo con la pantalla. Y lo presentaron hace un mes en China y esta ya está a la venta también con un éxito importante. Y por supuesto de esta moda no que fueran nuestros amigos de la manzana, que también fueron por el mismo camino. Lo único que les pasó algo medio raro ahí arriba, que les quedó un agujero negro, pero en la charla que viene Fabián les va a explicar por qué. Eso es un gran diseño. Y después, otra moda que también se vino y vino para quedarse en cuanto a los dispositivos, es el tema de las cámaras duales. Hoy cada vez más y más usamos nuestros dispositivos para sacar fotos, es de las características que más usamos. Y bueno, se llegó a una limitación en cuanto al espacio disponible, no se pueden poner sensores más grandes que logren mejores fotografías. Entonces muchos fabricantes han optado por el tema de poner varios sensores poniendo cámaras duales y luego utilizar algoritmos bastante sofisticados por detrás de manejo de imágenes para lograr la conjunción de estas imágenes de mejor calidad o hasta a veces una que con una sola cámara no es posible de ser tomada. Por último, en cuanto a dispositivos, la gran novedad del año pasó días después del evento GeneXus del año pasado. En la charla del año pasado lo mostrábamos como un rumor de que posiblemente Google lanzara su marca de dispositivos. Finalmente lo hizo, lanzó dos teléfonos, lo que son los Pixels, y además le agregó otros dispositivos como el Google Home y los lentes de realidad virtual, que ahora vamos a ver un poquitito cada uno de ellos. Pero lo interesante es que esta apuesta siguió adelante y justo hoy, en el día de hoy, dentro de un par de horas creo que es, en San Francisco, se va a presentar la nueva generación de los Pixels, que ya de hecho en Internet ya hay muchos rumores, ya casi todo se sabe, pero básicamente va a haber dos teléfonos nuevos, va a haber un Google Home nuevo y también otros lentes de realidad virtual, lo que viene a ser toda la segunda generación de lo que es el Made by Google, digamos, de la marca de Google. Y esto es, en cuanto a Google, es un poco la estrategia que está teniendo de, digamos, impulsar esta marca para lograr manejar lo que es toda la cadena vertical de dispositivos, desde el hardware hasta el software, y de esta manera marcar un poquitito siempre el camino en el ecosistema de lo que es posible hacer y así otros fabricantes se suman a hacer lo mismo. De hecho, Google hizo un acuerdo muy importante hace un par de semanas donde compró parte del equipo de desarrollo de dispositivos de HTC por una cifra muy importante de dólares, compró alrededor de 2.000 ingenieros de HTC que ahora van a pasar a trabajar con Google en el desarrollo de los que seguramente serán los nuevos dispositivos Google. Bueno, pero si vamos un poquitito al software de Android, obviamente la novedad más importante este año en cuanto al software es la liberación de la nueva versión del sistema operativo. Es el Android 8.0, que durante mucho tiempo se llamó Android O, Android O, y finalmente le pusieron el nombre de Oreo, en honor ahí a las galletitas, y lo presentaron con este superhéroe que es el famoso Android verde, pero tiene una capita ahí muy bonita y medio raro que sus escudos son unas galletitas Oreo, pero bueno, es lo que hay. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales de la nueva versión del sistema operativo? Para los que tuvieron la suerte que se les actualizó el device a Oreo, todavía no son muchos, no hay cambios radicales en la plataforma. Sí, yo lo defino como un refinamiento, es una plataforma que está fuerte, digamos que está madura, y lo que tiene son pequeños refinamientos que le hacen más y más estable y más potente. Básicamente cuando se presentó, como siempre, se presenta toda la gama de features que dispone la nueva versión, lo cual son muchas, y ahora voy a repasar las que me parecen más importantes. Primero que nada, este superhéroe, como les dije, nos trae mejoras en la performance y en la vida de la batería. Básicamente lo hacen con dos cosas bien importantes. Una es optimizaciones en el sistema operativo, y luego también con restricciones a lo que pueden hacer las aplicaciones, principalmente cuando corren en background, hay bastante limitantes en lo que ahora, en Android y Oreo, pueden o no hacer las aplicaciones. Y en cuanto a seguridad, también hay un trabajo muy fuerte de Android en cuanto a seguridad. En particular en el Play Store ya viene incluido un escáner que verifica que todas las aplicaciones que nos instalamos en el device no nos traigan problemas de seguridad en el futuro. En cuanto a la user interface, como les digo, no hay grandes cambios. El más notorio, si quieren, es el tema de las notificaciones. Finalmente se agrega lo que se llama el notification dot, que es ese puntito que nos avisa que una aplicación tiene notificaciones pendientes, empieza a aparecer en Android y Oreo. Y también se agrega un nuevo concepto que está bastante interesante, que es el tema de notification challenge. Esto es poder, que una aplicación puede mandar notificaciones por distintos canales, y después somos nosotros los usuarios customizando que decidimos qué canal queremos o no recibir notificaciones. Notificaciones, un ejemplo de una aplicación de deportes que me llegan noticias en general, o los goles, puedo apagar que no me lleguen los goles y sí las noticias, o viceversa. Después, otra de las features importantes de Oreo es el tema de las Intent app. Esto va por el lado de unir lo que es el mobile web con el mobile nativo. Acá si ven en este video es el ejemplo de un producto, digamos, cuando aprieto en el link que me lleva a ver un producto, como el sistema Android 8.0 sabe que hay una aplicación que lo puede mostrar, en vez de mostrarlo en la web, lo muestra en la aplicación nativa en el celular. Este es un cambio bien importante y es en esto de unir el mobile con el mobile web y lograr una mejor experiencia de usuario, que siempre es importante en los dispositivos móviles. Y otra feature de User Interface que se agregó es el tema de tener un nuevo modo de ejecución en las aplicaciones. O hasta ahora las aplicaciones podrían ejecutar full screen o en multi-window, partiendo la pantalla a la mitad. Ahora tienen un nuevo modo que pueden ejecutar picture in picture, ahí como se ve para aplicaciones de video, chat, mantenés otra como la principal y podés tener una secundaria, lo cual es bastante cómodo. Por último, en cuanto a la base del sistema en Oreo, se lanzó un nuevo proyecto que lo que hace es separar la implementación del sistema operativo con lo que es la implementación de los fabricantes de los distintos componentes, para mantenerlas separadas, para que esto lo que promete, digamos, es que próximas actualizaciones de lo que sea 8.0 en adelante, sean más fáciles y se hagan más rápido. Esto va en el camino de evitar el problema de la fragmentación en cuanto a versiones del sistema operativo, que siempre hay dispositivos que quedan en versiones viejas. Este proyecto intenta solucionar ese problema, ya veremos cómo le va con esto. Luego, esto no es particular de Oreo, pero sí de Android en general, se presentó este año un nuevo lenguaje de programación que se llama Kotlin. Kotlin es un lenguaje, como saben hoy, para programar en Android, usamos el Android Studio y el lenguaje principal es Java. Ahora, en el Google I.O. de este año, se presentó Kotlin como un nuevo lenguaje y pasa a ser un lenguaje de primera generación, soportado por el Android Studio, con el cual se puede programar. Y bueno, es un lenguaje más moderno, más amigable para el programador manual. Desde el lado de GeneXus, la idea nuestra es obviamente soportar Kotlin para lo que es todo el desarrollo de User Controls o External Objects que ustedes quieran hacer con Kotlin, poder soportarlo para que no haya ningún problema. El resultado final, digamos, sigue siendo el mismo APK y corre de la misma manera. Lo que cambia es cómo se programa. Ahora vamos a ver un poquitito sobre sistemas un poco laterales a Android, digamos, lo que es el Wear, el TV y el Auto. Los tres han evolucionado este año. Todos con versiones nuevas. En particular, en Android Wear hay una novedad bien importante que es, como es un sistema abierto, al igual que Android, digamos, como es un sistema abierto, se han sumado muchos fabricantes a hacer relojes. Hay una gran variedad de relojes. Y no solo marcas de tecnología, como ser Motorola o Edge, tienen relojes, sino que ahora las marcas de fashion o fabricantes de relojes ya se suman a tener relojes con Android. Hay relojes de Fossil, de Michael Kors, de Montblanc, etc. Varias marcas que se suman a dar más variedad y más oportunidad de expandir la plataforma de Wear. En cuanto al software, se presentó una nueva versión de Android Wear a principio de año, que es la versión 2.0. Y esta completa un poco las cosas que le estaba faltando a la plataforma. Agrega varias features que no voy a repasarlas todas, pero la principal es que hoy ya teníamos en el Wear original, teníamos la posibilidad de tener aplicaciones corriendo en el reloj, pero dependían del teléfono para funcionar en su completitud. Ahora ya está disponible la posibilidad de tener aplicaciones corriendo full en el reloj, sin necesidad de estar conectándose con el teléfono. Era uno de los pendientes de Android Wear y ya está disponible. Luego, en cuanto a Android TV, lo mismo, una nueva versión del sistema operativo con mejoras, pero la novedad más importante es acuerdos que ha hecho Google con distintos fabricantes, lo que hace que hoy los televisores de Sharp, de Sony, los Zbox de NVIDIA ya vengan con Android 3D preinstalado y esto va de vuelta al tema de hacer más popular la plataforma. Y en Android Auto algo muy similar, hay una nueva versión del sistema. La novedad principal que tiene esta versión, si quieren, es que además de poder ejecutar en la pantalla del auto, digamos, teniendo Android Auto en mi auto, puedo ejecutar en el celular en modo auto y ahí simulo como si tuviera la pantalla del auto, pero con mi celular. Y también acá acuerdos con muchísimos fabricantes. Son más de 30 hoy las marcas que ya tienen algún modelo de Android Auto disponible en el mercado en el 2017 y son más de 100 los modelos a la venta con Android Auto ya disponible. Pero como les decía, no solo de Android quería hablarles, quería hablarles de cosas relacionadas con Android y relacionadas con mobile en general. El primer tema es inteligencia artificial. Habrán oído hablar mucho de inteligencia artificial en el evento. Y ya hoy en Android la estamos usando todos los días con estos replays automáticos que te hace Gmail según el contenido de un mail, te dice cómo lo puedes contestar automáticamente. Esto lo hacen con algoritmos de inteligencia artificial. O también cuando sacamos fotos y nos crea un álbum con las mejores fotos o nos reconoce donde hay una mascota, donde hay un paisaje. Todo eso son algoritmos de inteligencia artificial que ya hoy estamos utilizando en nuestros dispositivos. Pero la aplicación por, digamos, estrella de inteligencia artificial en cuanto a Android es el Google Assistant. Básicamente es una aplicación, como mostraban hoy de mañana, un bot con el cual conversás. Lo interesante que tiene es que conversás en lenguaje natural, le haces pedido, le haces preguntas, la aplicación te contesta y va manteniendo un contexto de lo que venís conversando y de esta manera la conversación se hace como si fuera con un asistente. Se hace mediante voz, que también es muy cómodo. Esto en cuanto a los teléfonos. Y también, como les decía, se lanzó un nuevo aparatito que es lo que se llama el Google Home, que es la cara del asistente, pero para el hogar. Este aparatito lo ponemos en nuestro hogar y le conversamos, le hacemos pedidos, le hacemos preguntas y nos contesta de vuelta. Interfaz con voz para hacerle los pedidos y también interfaz con voz para contestarnos. La integración con estos aparatos estaba, hace poco estaba en una beta cerrada, que es mediante Actions, lo que se llama Google Actions para el asistente. Y ahora pasó a estar abierta. Ahí hay un ejemplo que presentaron cuando lo abrieron, que básicamente es una persona que está chateando con el asistente y le dice que quiere almorzar y le hace un pedido y después marca qué tipo de bebida quiere y bueno, termina completando el pedido dentro del asistente y hasta pagando el pedido al final con el asistente también. Bueno, otra tecnología que les quería hablar es el tema del Immersing Computing, que abarca dos tecnologías al menos. Bueno, acá está todo el espectro de cosas posibles que hay. De un lado está lo que es el mundo real, donde no interviene la computadora y en la otra punta está la realidad virtual, que es cuando vemos algo totalmente generado por la computadora y en el medio la realidad aumentada, que es básicamente cuando estamos mirando el mundo real y le agregamos en el mundo real cosas generadas por la computadora. Acá las tecnologías relacionadas con estas que están ya disponibles en Android son del lado de la realidad virtual está Daydream y del lado de la realidad aumentada está el Project Tango y el R-Core. Vamos a ver rápidamente qué hace cada una de ellas. Bueno, Daydream es un proyecto nuevo que tiene cerca de un año y que está en los Android 7.0 o superior y lo que permite es que cuando tenemos un dispositivo que es Daydream Ready que se llama, lo que soportan esto son Daydream Ready lo ponemos en unos lentes de realidad virtual y luego entramos en un mundo virtual, en un mundo en 3D donde principalmente el caso de uso más importante de esto son los juegos pero también están los videos en 3D o las simulaciones. Creo que en el segundo piso hay un casco también de esto de realidad virtual donde pueden ver cómo funciona esta tecnología pero está bien interesante para meternos digamos en un mundo virtual. En cuanto al intermedio, lo que es la realidad aumentada Project Tango es un proyecto bastante más ambicioso que ya tiene varios años de desarrollo donde de nuevo básicamente en el mundo real vamos poniendo objetos generados por la computadora en este caso les traigo un video de un retail es el ejemplo canónico de esto digamos que lo que hacen es ponen distintos muebles en la casa en tamaño real y ven cómo quedan, cómo se visualizan para después comprarlos o no. Este es el ejemplo que más se nota digamos pero tiene bastante otras aplicaciones el Project Tango en arquitectura, en diseño también tienen un proyecto muy interesante que realizan el mapeo de edificios y construcciones muy grandes hacen un mapeo indoor y con eso permiten lo que es la navegación bajo techo digamos que donde no tenemos disponible el GPS con el Project Tango y los sensores que tiene disponible el teléfono se puede navegar dentro de un edificio y que el teléfono nos dirija. ¿Cuál es el problema o la limitante que tiene actualmente el Project Tango? Es que requiere hardware especializado en este caso hoy en día en el mercado hay solo dos dispositivos que lo soportan que son uno de Lenovo y uno de Asus y entonces para usar Tango precisas estos dispositivos a causa de eso es que surge el nuevo proyecto de Google que se llama R-Core que es como un subconjunto de Tango pero tiene la ventaja de que ya está funcionando en los device pixel y en los Samsung S8 y tiene prometido para próximas versiones funcionar en muchos más dispositivos en particular acá les traje un video que grabé con mi celular me instalé la beta de R-Core y básicamente de vuelta en el mundo real lo que hace este proyectito es reconoce superficies y en esas puedo ir colocando objetos generados por la computadora en este caso le coloco macaquitos de Android que me permite colocar y después ven que si vuelvo recuerda donde los puse y además mantiene el tema de los tamaños si me acerco el macaquito se acerca al igual que el resto de la realidad o no este es de los proyectos más interesantes que veo para utilizar digamos en desarrollo de aplicaciones parece ser el proyecto a utilizar porque bueno va a estar disponible en muchos dispositivos en un futuro cercano por último las últimas dos tecnologías que les quería mostrar relacionadas con Android es para el Internet de las cosas que también hubo un par de charlas en el evento sobre el tema acá de nuevo hay una versión modificada de Android y optimizada para correr en estos dispositivos que generalmente están en el hogar son sensores que nos dan datos ahí hay un Android optimizado que corre en estos pequeños dispositivos y nos van dando datos de lo que pasa con nuestro ambiente o nuestro hogar y por último otra tecnología que está relacionada con Android hoy en día es el tema de los Chromebooks son esas tabletas que están teniendo mucho éxito en ventas que básicamente es un Chrome que el agregado que tiene ya hace más de un año es que tiene la posibilidad de instalarle el Google Play entonces de esta manera aplicaciones Android se pueden instalar en estos Chromebooks en particular hemos estado trabajando en eso con GeneXus y ya hoy en día las aplicaciones GeneXus que publicamos en el Play Store se pueden bajar y se pueden ejecutar en las Chromebooks esta es la aplicación del evento instalada en una Chromebook y bueno, corren como si fuera una tableta digamos pero corren en una Chromebook entonces bueno, no me quiero despedir sin hablarles un poco de GeneXus 15 ya hace un año liberamos la GeneXus 15 en el evento pasado y hoy estamos en el upgrade 6 de la GeneXus 15 y quiero mostrarles en qué hemos estado trabajando este último par de meses las últimas features que estamos incorporando a la GeneXus 15 en particular esta ya está incorporada en el upgrade 6 es el tema de los Deep Link que básicamente es de nuevo como les mostraba hoy con lo que tenía Instant App es una idea parecida es un prerequisito a Instant App es desde un link ahí ven en un mail me mandé un link a mi charla y aprieto en el link y si tengo la aplicación instalada me abre la aplicación y ya me la abre en mi charla eso es básicamente lo que hace Deep Link y ya está disponible en el Usai de GeneXus después estuvimos trabajando también en el tema de animaciones complejas esto es para darle una user experience mejor a lo que es el usuario final tenemos la posibilidad de agregar animaciones complejas en nuestras aplicaciones acá los diseñadores utilizan un programa que se llama Adobe Enter Effects crean un archivo que tiene animación y nos mandan el archivo y en GeneXus es solo incluirlo decir dónde lo queremos ver y bueno, los tiempos de espera o las transiciones entre pantallas se hacen mucho más bonitas con estos efectos luego otra cosa que estamos trabajando en este momento y que esperamos incluir pronto es el tema de nuevos tipos de grid hoy nos encontramos con algunas limitaciones de cosas que no podemos modelar en GeneXus y estamos trabajando nuevos tipos de grid para mostrar, como en el de la izquierda ítems heterogéneos que no son del mismo tamaño y mostrarlos en la misma grilla en varias columnas o no y del otro lado también mostrar ítems que no se ven por completo digamos, como en ese caso vemos dos fotos y media de los oradores cosa que antes no era posible siempre se veía un ítem completo o no estamos trabajando en estos nuevos tipos de grid que estarán pronto disponibles en GeneXus de la misma manera también además de en los grid estamos trabajando en los layouts en agregar nuevas funcionalidades a los layouts en particular este se llama FlexLayout que está en beta en la beta del Atero y lo que permite mediante sus propiedades es crear layouts que antes o eran muy difíciles de hacer con GeneXus o simplemente no se podían hacer hoy tenemos este nuevo contenedor que se llama FlexLayout que nos permite hacer cosas un poco más complicadas en este caso es bastante sencillo y lo que hace es acomodarse al espacio disponible y entonces de una manera se ven dos fotos y de la otra se ven cuatro pero lo hace con un solo layout no definiendo distintos layouts para el modo horizontal o vertical entonces, bueno, no me queda más que invitarlos a usar la GeneXus 15 en su última versión porque todo este año hemos trabajado y acá les mostré algunas de las features que tenemos disponibles pero son muchas las features desde features base de Android digamos, como es el sistema de build o mejoras en el live editing lo que hace que ustedes puedan hacer sus aplicaciones de manera más rápida y más user friendly también hemos trabajado mucho en el tema de seguridad con el equipo de seguridad y hoy tenemos la posibilidad de tener datos encriptados en el dispositivo si es una aplicación offline tener la base de datos encriptada en el dispositivo poder ofuscar las aplicaciones y del lado de las user interfaces como les mostraba las features en las que estamos trabajando y también detalles que hacen a la aplicación como ser el floating label o un nuevo patrón que por defecto el patrón WorldWidts ya está actualizado en lo que es GeneXus 15 bueno, entonces con todas esas features la invitación es invitarlos a usar la última versión de GeneXus y que de esta manera moldeen sus nuevas aplicaciones con GeneXus muchas gracias